Y nosotros ni en cuenta. Sí, sí, está grabando. Con esto yo no sé grabar, ¿eh? Grabo los pies. ¿Cómo la sientes? Está firmando ya, ¿eh? ¿Qué, Rafa? ¿Empieza a bajar? Tus brazos 90 grados, acuérdate. ¿Esta era? Sí, el otro pie atrás. Sube tu pie derecho a la arribita, un poquito. ¿Cómo? La punta. Andale. Ok, vamos viendo hacia el horizonte. Espérate, espérate, espérate. ¿Está muy fresco? Sí. Oh, my God. Ya abrió. ¿Cómo? Ya. ¿Está muy fresco? Ya. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.